Muy buenas noches a todos los televidentes, vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central. Vamos a hablar de un tema realmente interesante, particularmente para todos los que hacen actividad física o actividad deportiva, que son muchos, por suerte, y las lesiones, las lesiones más comunes durante la actividad física, sea cual sea. Para eso hemos invitado al doctor Alejandro Córdoba, médico deportólogo, obviamente de vasta experiencia, para hablar un poco con él. ¿Cómo andás, Ale? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Vos sabés que cuando hoy se enteró un amigo mío que venía, me dice, pregúntale sobre la facitis plantal, que me tiene a maltrade. ¿Qué sería la facitis plantal, Ale? Bueno, la facitis plantal es, a ver, lo que la hemos tenido, en realidad es una lesión, es un engrosamiento de un tejido que va justamente en la planta del pie, que va desde el talón hacia los dedos. Sí. Cuando esa fascia o ese tejido, que es un tejido duro, se inflama, obviamente ahí viene el nombre de facitis plantal. En realidad no está bien determinado o no se sabe bien cuáles son las causas que pueden predisponer a una facitis plantal, pero sí está demostrado que ante el aumento de la tensión o ante el aumento de la sobrecarga sobre esa fascia, se puede llegar a producir esa inflamación. Es bien claro y característica el tipo de sintomatología que produce esa facitis plantal. Te voy a repetir, la he padecido, así que la conozco bastante. Mucho dolor, ¿no? Genera mucho dolor, sobre todo en horas, al despertar a la mañana, uno siente esa cierta tensión en la planta del pie, con un endurecimiento y dolor que dificulta la marcha y que con el transcurso del tiempo, es como que esa fascia se va elongando y uno puede volver a recuperar su marcha. Pero es una lesión de las más comunes, digamos, dentro de las patologías de la planta del pie. ¿Y no hay un motivo, Ale, ahí como para decir, bueno, tengo pie plano, por ejemplo? No, por eso, hay factores predisponentes para que aparezca este tipo de lesión, entre eso, obviamente, tener un pie plano o tener un arco plantar elevado también, el pisar mal, por ahí lo que son deportes de alto impacto en cuanto a durabilidad, por ejemplo, los maratonistas, el sobrepeso, obviamente, hay que tener en cuenta que la fascia plantar o ese tejido conectivo absorbe todo el impacto de la marcha durante el día. Entonces, hay factores predisponentes ante la aparición de esta lesión. ¿Alguna vez me dijiste sentado ahí, y me quedó muy grabado, y a muchos televidentes, y yo que entrevisto también muchos deportistas, el hecho de que el que hace deporte sea de manera recreativa o de manera profesional está expuesto a las lesiones, ¿no? Sí. ¿Hay una manera también de evitarlas, de prevenir lesiones, o en realidad las lesiones llegan porque tienen que llegar? Un mal movimiento, obviamente, nadie lo puede prevenir, pero ¿hay otra manera de prevenir no lesionarse? Sí, no, no, por supuesto, hoy está muy de moda, pero para bien, digamos, que independientemente de la práctica deportiva que uno realice o a donde concurra, ya sea a una institución deportiva o a un gimnasio, se hace mucho hincapié en todo lo que es la parte preventiva. Y eso está bueno porque algo que ha cambiado para mejor, uno no significa que no vaya a tener lesiones, como siempre te digo y hemos hablado en reiteradas oportunidades, hay factores que son propios de la persona y hay factores que son ajenos a la persona que pueden desencadenar o pueden terminar en una lesión, pero el prevenir o hacer movimientos preventivos hace que uno por lo menos tenga una base como para poder empezar una actividad deportiva, ya sea a nivel recreacional o a nivel, digamos, profesional. Sin ir más lejos, nosotros en el club ya hace años venimos antes de la práctica deportiva que se inicia día a día, tenemos un tiempo de todo lo que son movilidad y trabajos preventivos con los jugadores. Y la cuestión ligamentaria, el ligamento, por ejemplo, tenés una distensión, ese ligamento ya queda dañado o en realidad se puede recuperar, ahí está el trabajo de la kinesiología, digo, alguien que tuvo una distensión ligamentaria, ¿tiene la gran posibilidad de romperse en algún momento? Sí, a ver, por supuesto que como todas las lesiones se clasifican en diferentes estadios de acuerdo a la severidad o al grado de lesión que se produce en ese tejido. Por supuesto que las más leves tienen tendencia a recuperarse en su integridad con la vuelta a la práctica deportiva sin ningún tipo de complicación y por supuesto, después tenemos las lesiones más graves ligamentarias donde, bueno, seguramente terminan en la intervención quirúrgica, pero toda lesión siempre es un indicativo o un aviso previo a que puede haber una lesión mayor. ¿Y el esguince qué es? Porque todo lo tomamos como una torcedura, ¿qué se estira? ¿Ligamentos ahí? El esguince en realidad, claro, si uno compara con las lesiones musculares, el esguince sería como el desgarro muscular de los ligamentos de la articulación. Entonces hay una distensión ligamentaria que de acuerdo a la severidad y de acuerdo a la cantidad de ligamentos que están comprometidos de la articulación que se ve afectada, puede producir un parate, digamos, en la práctica deportiva o en el que hacer diario, digamos, en la marcha, si estamos hablando puntualmente del tobillo o de la rodilla, que puede dejar cierta limitación en el tiempo y que lleva a su proceso de recuperación y de rehabilitación. Ahora, ¿esa recuperación, Ale, es 100%? ¿En realidad un esguince en un tobillo tiende a volver a tener un esguince ya porque los ligamentos o lo que sea quedan... Por eso, independientemente de la severidad o del grado de lesión que tiene, generalmente uno puede volver al 100% de la práctica deportiva. Hoy por hoy ha avanzado muchísimo en cuanto a los protocolos de rehabilitación que manejan muy bien los kinesiólogos que se dedican puntualmente a la parte deportiva. Pero sí, un ligamento que se haya distendido, se haya elongado o se haya roto, lógicamente que ya predispone o tiene una base previa para que ante el próximo episodio de mal movimiento, de incoordinación o de inestabilidad, se pueda volver a lesionar. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? No del deportista de alto rendimiento, sino de la gente que va a un gimnasio o que va a jugar al fútbol o que hace pader o lo que sea. ¿Cuáles son los esguinces? Bueno, dentro de las lesiones deportivas, lo más común independientemente del deporte son las lesiones musculares. Las lesiones musculares, digamos, porque como todo tejido, todo tiene su proceso de adaptación. Por ahí, si uno no está acostumbrado a ir a un gimnasio o a realizar una práctica deportiva normal y comienza de una manera inadecuada, con una preparación inadecuada o que no tenga las herramientas adecuadas como para realizar esa práctica deportiva, seguramente terminará con una lesión muscular o con una lesión articular. Las lesiones articulares también son muy frecuentes, sobre todo en aquellos deportistas que por ahí no están preparados para los movimientos repetitivos o para la fuerza, para el tipo de deporte que hagan. Pero las lesiones musculares generalmente son las más frecuentes. A ver, no hago deporte hace un año, voy a un cumpleaños, partido soltero contra casados. ¿Tengo más chance de lesionarme ahí, Ale, o no? Sí, 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 en realidad, sí, por eso. Tanto los solteros como los casados tienen sus... Viste que siempre está eso. Nunca, no hiciste deporte en todo el año, pero te vas a una en cumpleaños y pulvito, ahí, o lo que sea. No, Ana, sí, sí, pero por eso todo va a depender, ya te digo, de la preparación que uno tiene, de los cuidados que uno haya tenido, digamos. Siempre digo, uno conoce sus límites, sabe dónde va a jugar, cuándo va a jugar, contra quién va a jugar, entonces uno debe adaptarse y reconocer y saber conocer también su cuerpo para ver cuáles son sus limitaciones. Es decir, uno puede estar muy bien preparado, pero por supuesto, si mezcla adultos con jóvenes o gente preparada, con gente que no está tan preparada, por supuesto que tiene sus riesgos. Ale, por último te pregunto, ¿hay un paradigma que se ha cambiado en los preparadores físicos respecto a ciertas lesiones y no parar la actividad física? De gimnasios, por ejemplo, ¿viste una contractura? Antes era... No, mirá, hoy en día te dicen los PF, que yo los tuve sentado ahí donde estás vos, me dijeron, no, la verdad no es parar la actividad física. Usted, vos como médico, ¿aconsejás parar o en realidad está bien que sigan...? Depende la lesión, obviamente. Una contractura, pongámosle nombre. Está bien. Sí, por eso, independientemente del tipo de lesión que uno tenga, en este caso, bueno, vamos a estar dando puntualmente la contractura, generalmente tienen un periodo de reposo. Sí o sí. Sí o sí, pero que no va a... Ahí te vas a pelear con los del preparador físico, porque te dicen... No, 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 pero una contractura es una lesión muscular sin daño anatómico, pero que genera mucho dolor y que hasta el mismo deportista que la padece o cualquier persona que la padece sabe que tiene su limitación. Entonces uno debe atacar principalmente el dolor, porque una persona con dolor no puede hacer nada. Entonces, lo primero que uno tiene que intentar es quitar el dolor y cuando uno quita el dolor puede empezar a trabajar sobre la zona, porque con dolor no puede hacer nada. Entonces, tomémosle 24, 48 horas, que es lo que puede llegar más o menos a durar una contractura, más allá del tiempo de rehabilitación que después demande, pero las primeras 24, 48 horas son de descarga de la zona afectada, quitar la inflamación, quitar el dolor y a partir de ahí comenzar a trabajar. Pero es cierto, hoy por hoy casi ninguna lesión deportiva se lo para el deportista. Todo se rehabilita o se recupera trabajando. Por supuesto, manejando ese tema en cuanto al dolor y en cuanto a la capacidad de poder realizarlo. Muchísimos temas tenemos, Doc, para seguir hablando, pero la verdad, muchísimas gracias, es siempre un placer. No, por nada, muchas gracias. ¿Algún saludo o algo que le haya quedado? No, 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 no. Siempre me voy a agradecer a ustedes por la invitación y bueno, que la gente haga deporte, que es lindo, más allá independientemente de cualquier cosa, es por una cuestión de salud. Así que, y está bueno que cada vez se ve más gente haciendo actividad deportiva y bueno, eso es más que nada un... Es bueno. Es bueno. Muchas gracias, Doc. Siempre un placer. Gracias. Muy bien, gracias. El doctor Alejandro Córdoba estuvo con nosotros hablando de las lesiones más comunes de aquellos que hacen actividad física y dándonos también algunos consejos y clarificando algunas de las lesiones.